A solo 100 pesos, a solo 100 pesos, palitos, saca comedones, saca espinillas, instrumentos para extraer espinillas de lugares incómodos como la nariz, los bordes de la nariz, los bordes de la boca sin tener que clavar las uñas, solo 100 pesos, tienda belleza total RD, zona oriental y miraflores envíos a todas partes del país